En Cajamarca la confianza y el espíritu emprendedor están transformando a las comunidades rurales en territorios prósperos y resilientes. Basados en la educación financiera, se viene desarrollando el proyecto Única, pequeñas organizaciones comunales, integradas por hombres y mujeres que brindan servicios de ahorro y crédito a sus socios. Las personas que integran las Única aportan su propio capital, que luego desembolsan en préstamos para ellos mismos y se recupera con el cobro de intereses. Así, cada Única genera utilidades que se distribuyen anualmente. Esta iniciativa impulsada por Newmont Alac, en alianza con COFIDE desde 2008, se ha convertido en una oportunidad para que sean los mismos socios quienes financien sus emprendimientos productivos. El proyecto ha fortalecido conocimientos y ha liberado el potencial de sus integrantes, impulsando nuevos liderazgos, la activa participación de las mujeres, así como la inclusión social, la ciudadanía, la democracia y el desarrollo del ecosistema productivo. ¡Gracias! ¡Gracias!